En el marco del Día Mundial de Chagas, el médico no familiar del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Adolfo Chávez Mendoza, explicó los modos de transmisión de esta enfermedad y sus principales síntomas. Para detectar oportunamente a personas sospechosas de COVID-19, reducir la mortalidad y cortar cadenas de contagio, el IMSS cuenta con 3.662 módulos de atención respiratoria del Seguro Social en todo el país, que son atendidos por un médico especialista en medicina familiar, enfermera, asistente médica y personal de laboratorio. No bajemos la guardia ante el COVID-19. En caso de salir, guarda sana distancia y evita lugares concurridos y poco ventilados. Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Instituto Mexicano del Seguro Social